Soy Magdalena Aguilar Ramos y hasta el 15 de octubre fui Subdirectora de Comunicación y Difusión del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Hace unos instantes presenté mi denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres en contra de Cuauhtémoc Sánchez Socio. Dejo todo en manos de las autoridades correspondientes. Yo no busco que me reinstalen. Yo no busco llamar la atención. Yo busco justicia. Muchas gracias.